... Bueno, primero el ensayo es justamente para la dinámica de nuestra maquinaria se vaya poniendo a tono con el ejercicio real, que es el 6 de diciembre y esto nos permite a nosotros examinar algunas debilidades que podamos tener en cuanto a los testigos, algunas debilidades que podamos tener en cuanto al sistema de patrullaje que nos permite corregirlo, nos quedarían hoy ya 12 días para lo que es el evento electoral y bueno, sea necesario hacer estas tres prácticas que hicimos la primera controlada por el Consejo Nacional Electoral la segunda del 8 de noviembre ordenada por el Comando de Campaña y esta del día de hoy, del 22 de noviembre, ordenada también por el Comando de Campaña Hemos visto la presencia de nuestros testigos, de nuestros jefes de UVG, de los patrulleros están los patrulleros en la calle tratando de contactar a sus patrullados a la lista del 1x10, hacemos un llamado a aquellos compañeros que nos van a decir el 1x10 a que lo elaboren, debido a que ese es el sistema, el mecanismo, la metodología que vamos a utilizar para la movilización del 6 de diciembre Tenemos los 1051 centros abiertos, activados y como les decía, tenemos la gente en la calle los patrulleros contactando a cada uno de los 1x10 ya yo voy a empezar a contactarme 1x10 que vota aquí en este centro electoral del CPC de la Caruseña y así lo estarán haciendo todos los patrulleros a lo largo y ancho de todo el Estado Esto es un mecanismo que nos permite a nosotros ver las debilidades que podemos tener e irlas corrigiendo y finalmente corregirlas para el 6 de diciembre El llamado a todos los compañeros es que el 6 de diciembre salgan a votar acompañados de su patrulla asistan a los centros electorales, la importancia que tiene esta elección para la continuidad de los logros y beneficios que ha dado la revolución bolivariana y también aprovecho la oportunidad, después que concluya este evento que es hasta las 4 de la tarde, concurramos a la avenida Corpahuaico para asistir a Corazón Llanero que llega hoy al Estado Lara y que bueno, estará desde las 4 de la tarde en actividad hasta horas de la noche entonces tenemos dos compromisos de cumplir, el compromiso del simulacro y el compromiso de asistir a este evento como iniciativa del presidente Nicolás Maduro en la avenida Corpahuaico de Corazón Llanero El camino de Corazón Llanero El cambio de asistir a Justicia Concerraz productオ en actividade El Del apoyo de Jesucristo El cambio de asistir a Corazón Llanero El cambio de a Concerraz El cambio de asistir a dos equipos de damaging de las Vargas El cambio de asistir a los